El hijo del charro de buen titán aseguró que la relación que tiene con su esposa no es exclusiva como parece. Hace unos días, Mariana González hizo una fuerte revelación en La Casa de los Famosos de Telemundo sobre su matrimonio con Vicente Fernández Jr. La modelo confesó que tiene una relación abierta con el cantante. Sin duda, esta revelación ha despertado muchas especulaciones y debido a esta situación, Vicente Fernández Jr. salió a aclarar lo dicho por su esposa, Vicente Fernández Jr. Habla de la relación que tiene con Mariana González. El hijo de don Vicente Fernández ofreció una entrevista para la periodista Ana María Alvarado, donde habló sobre los rumores que rodean su relación con la modelo. El cantante confesó que su relación con Mariana se caracteriza por tener una buena comunicación. Sin embargo, esto no quiere decir que una tercera persona pueda entrar en su vida amorosa. Tenemos una comunicación abierta, una extrema comunicación en la que me ha dicho toda la totalidad de su vida, como yo le he dicho la mía. Vicente Fernández Jr. Vicente Fernández Jr. ¿Quiere una relación poliamorosa? El famoso confesó si habría la posibilidad de tener una relación poliamorosa y afirmó que tienen la confianza y la capacidad para discutirlo y poder llegar a un acuerdo que les convenga a ambos. Tenemos esa apertura de poderlo platicar. No es para espantarte porque estamos en el siglo 21. Lo que tenemos abierto es la comunicación. Vicente Fernández Jr. Finalmente, Vicente Fernández destacó que aunque existe una comunicación abierta, no han llevado a cabo acciones que impliquen una tercera persona.